El gobernador electo, David Monreal Ávila, pidió al secretario general de Gobierno, Erick Muñoz Román, que informara sobre la presunta entrega irregular de concesiones de taxis en Zacatecas, pese a los acuerdos institucionales con el gobernador en funciones, Alejandro Tello Cristerna, ya de no aperturar y autorizar licitaciones y procesos administrativos en el marco de la transición gubernamental. Con fundamento en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, el gobernador electo solicitó dicha información a través de un oficio enviado por la Comisión de Recepción, el cual fue recibido por la Secretaría General de Gobierno de la actual Administración. El documento urgía al secretario Erick Muñoz a proporcionar la información solicitada en un máximo de 24 horas, toda vez que incumplió con el primer plazo, el cual estaba fechado para el 9 de agosto. Al respecto, el oficio asignado por la Coordinadora de la Comisión de Recepción, Umbelina Elizabeth López Loera, consigna que en una reunión administrativa celebrada el 3 de agosto, a la que asistieron Muñoz Román y la Secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, por parte de la Comisión de Entrega, y Silva Saavedra y Ángel Muñoz Muro, de la Comisión de Recepción. Se resaltaron las instrucciones expresadas por el gobernador Alejandro Tello y el gobernador electo David Monreal, de transitar hacia la garantía de los acuerdos institucionales. Esto con el objetivo de avanzar a buen puerto en los procesos de entrega-recepción a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En la minuta de trabajo de dicha reunión, se acordó que la Secretaría General de Gobierno entregaría a la Comisión de Recepción la relación de concesiones y permisos experimentales otorgados por el quinquenio saliente a más tardar el día 9 de agosto. Sin embargo, al día de hoy, la información no se había hecho llegar por parte del secretario Erick Muñoz. Por ello, se le solicitó nuevamente al secretario de Gobierno entregar a más tardar en 24 horas a partir de la recepción del oficio, turnara a la Comisión de Recepción la relación completa de concesiones o permisos experimentales otorgados en el quinquenio saliente, que debiera incluir fecha de otorgamiento, nombre del beneficiario, tipo de permiso y adscripción.